En un rancho ven a ser Una potra en carretinta Le notaron mucho brillo Desde que estaba chiquita Le sobresale en la frente Una raya pintadita Marcos Gaitán se encargaba De la crianza y la manso Hombre de mucha experiencia De caballos aprendió En Nuevo León buena escuela Desde abajo comenzó Le dan solo una quebrada Para empezar a correr Muy valiente en las puertas Disparaba con poder En el traque con tres años Su Meiden lo fue a romper Un cien catorce en las palmas En mechadas les tiró Allá en el valle de Texas La ley de avarios Tumbo Marcos y Jessy Ramírez Admiraban su valor Saludos para Marcos Gaitán Jessy Ramírez Y José Serna Y pura cuadra JM Luego de un grave accidente Estuvo un tiempo parada Recuerden que eran Recuerden que eran diez dólares Que de gasolina echaban Para moverla a entrenar La situación dura estaba Se hizo dueño Se hizo dueño José Serna De la yegua ya después Hasta dos cincuenta yardas La pusieron a correr En esa tierra era segura Soltaba todo el poder Dos abiertas en cien yardas Ganó y muchas parejeras Son veinticuatro en total Solo tres que atrás les llegan Salvador y Eddie Ruiz Los que montaban la yegua Descansa la consentida Una cría está esperando La visita José Serna De vez en cuando al rancho Como la ley de ninguna Muy contento Dice Marco En un rancho ven a ser Una potra en carretinta Le notaron mucho brillo Desde que estaba chiquita Le sobresale en la frente Una raya pintadita Marcos Gaitán se encargaba De la crianza y la manso De la crianza y la manso Hombre de mucha experiencia De caballos aprendió En Nuevo León buena escuela Desde abajo comenzó Le dan solo una quebrada Para empezar a correr Muy valiente Veil Jajaja ¿Qué? No Le dan solo Le dan solo